Nos acercamos al frente por la carretera de entrada a la ciudad de Donetsk, ocupada por las tropas rusas, hasta un punto en que nos espera Mikol, mayor del ejército ucraniano, que nos lleva a una arboleda cercana donde se esconde una lanzadera de cohetes. El sonido de las explosiones y las ráfagas de ametralladoras se aproxima. Estamos en el área de combate, nos cuenta. Desde aquí avanzamos a posiciones de ataque. Seguimos al camión, que sale del escondite y se acerca a una posición frente a la ciudad. Sergi, el artillero, prepara el disparo mientras le dan instrucciones desde el otro lado del camino. Estamos al alcance de la artillería rusa, cada segundo cuenta. Nosotros no sabemos a lo que disparamos, dice Sergi, el artillero. Solo nos dan las coordenadas. Con la ayuda de drones calculamos la distancia, las condiciones atmosféricas, todo lo que puede influir para acertar en el blanco, nos explica otro soldado. Sergi recibe la orden y disparan contra el objetivo. Ahora hay que irse rápidamente antes de que respondan. Nos vamos moviendo constantemente con una batería de cohetes Grad que va cambiando su posición y atacando las posiciones rusas que están a algo menos de 10 kilómetros. Volvemos al escondite, a reponer munición y revisar todo antes de volver a la línea de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!